Bomberos Voluntarios, organiza para este sábado próximo la peña folclórica. Sobre el particular, dialogamos con Andrés Lara, que es el organizador de dicha peña. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, no vamos a hablar de peluquería, pero está la propaganda de guerra. Andrés, bueno, el tema es que estás organizando esta peña para bomberos. Contame cómo surge, cómo es. Bien, Daniel, bueno, con tarde un poquito, por ahí el tema de organización, me citó la comisión para ver si le das una mano, y bueno, la verdad que para lo que es bomberos, la institución de bomberos, uno cuando lo necesita trata siempre de estar. Así que nada, en este instante, digamos, nació de poder hacer un festival folclórico, así que bueno, me llamaron teniendo un poco la experiencia también de lo que son festivales y demás, y del ámbito folclórico, así que me invitaron a ver si quería participar y quería darle una mano para poder organizar un festival folclórico. Y bueno, de folclórico sabés un poco, ¿no? Bueno, de baile, recién recordábamos, cuando vos tenías 15 años yo te hacía nota ya. La nota, exactamente, eso es cierto. Pasan los años, la verdad que sí, hoy nos encontramos nuevamente después de tanto tiempo, bueno, yo un poco ausente también de la Madrid, que anduve por afuera, así que bueno, la verdad que muy agradecido de la nota también. Bueno, contame cómo va a ser el festival y cuándo. Bueno, el festival va a ser este sábado 15, va a ser en las instalaciones de bomberos voluntarios, en el salón principal, digamos, donde tienen los autobomas, va a estar montado un escenario grande, va a estar montado lo que es sonido y iluminación también, va a haber mesas con sillas y a su vez va a haber sillas solas. Las mesas con sillas van a tener un sector más privilegiado de lo que es visualización, así que esas mesas van a estar en venda. Lo que es sillas, va a ser a medida que lleguen, se van acomodando, que van a estar sobre los laterales del salón. Bueno, va a contar la noche, queremos citar a la gente 20 o 30 horas, para por lo menos 21 o 30 horas estar comenzando para que no se haga tan tarde. Más que nada por una jugada, digamos, de clima, ¿no? Que es lo que va por un salón tan grande, va a estar bajado el techo, va a estar enterado el techo, sí, están haciendo un esfuerzo grande la comisión. Por el sonido, ¿no? Por el sonido, claro, para que no se disparate tanto el sonido. Y también lo que va a hacer, vamos a tratar de climatizarlo un poco también al salón, así que eso es muy importante también. Bueno, después va a contar con todos los artistas locales, excepto uno que viene de la ciudad de La Garma, es un grupito de raíz, que se llama, que son cuatro integrantes, son músicos, que van a estar tocando folclore en la noche. Después va a estar Daniel Rodríguez, va a estar Chango Pérez, va a estar Lacho Cabrera, junto con el bombisto que tienen, van a participar también de la noche, lo que es música. Va a estar Panchito Fuentes, reconocido olavarriense, que bueno, en la ciudad de Líbano, ahora está acá viviendo en General de Madrid. Va a estar Pancho acompañándonos también en la noche. Y después van a estar los grupos de danza de acá, de lo que es el ámbito folclore. Va a estar el grupo El Remanso, de la profesora Aldana Torres, y va a estar el grupo La Mazorquera, de la profesora Eugenia Pérez. ¿Y vos? No, yo voy a participar con el tema del bombo, que lo voy a acompañar a Panchito Fuentes, que bueno que con Panchito andamos haciendo por ahí giras por la zona y demás. Por ahí la gente te quiere ver bailando, que el fuerte tuyo era el baile en su momento. Lo sigue siendo, gracias a Dios. Lo del bombo de mi amigo, bueno, es un hobby aparte que tenía y lo estoy acompañando en la parte de percusión. Así que, pero bueno, no, en este caso no voy a estar bailando, voy a estar ayudando un poco la organización y el pase de escenario para que todo sea cronometrado y no se extienda tanto, digamos. Y sea fluido, de que no haya esos baches que a veces hay en el medio y demás. De que sea bastante fluido, así que voy a estar en esa parte yo. Detrás del escenario, bueno, la parte donde me toque de Pancho, vamos a estar haciendo la percusión ahí. Bueno, los grupos de danza de acá, los que son grupos de danza locales, van a estar los dos grupos integrados por lo que es niños, lo que es jóvenes, adolescentes, y lo que es adultos, que van a estar participando. Ellos tienen gente con experiencia y tienen gente que es la primera vez que van a bailar. Así que, bueno, van a estar acompañados de mucha familia. La onda de todo esto es hacer un evento familiar, ¿no? Y ayudando también lo que es bomberos que están con un fin, ellos enfocados, que por eso están tratando de recaudar este año. Es un fin hermoso que ya lo van a dar a conocer. Que por eso están recaudando, están haciendo eventos para poder recaudar. No va a ser el único evento que van a tener en el año, sino que van a tener varios eventos durante el año para poder recaudar fondos y poder lograrlo. Andrés, para destacar, es que nadie cobra nada de los que actúan. Claro, es así, Daniel. Surgió en su momento, empezaron a preguntar a los artistas si estaban disponibles y, bueno, se empezaron a ofrecer a todos los artistas. Es como te decía al principio, yo creo que una institución como es Bomberos Voluntarios, que podemos llegar a necesitar, todo el mundo, necesitamos de ello en algún momento, sea o no, o un cercano, un familiar o quien sea, la verdad que cuando se habla de la institución Bomberos Voluntarios, uno más allá de que es nuestro trabajo, porque la parte cultural también es trabajo, así que, bueno, cada uno tiene un sacrificio, tiene una inversión, tiene tiempo, tiene un montón de cosas y, bueno, cada uno, sea mucho o poco, siempre tratan de cobrar cada espectáculo que tienen que participar. Y en este caso, todos ofrecieron para estar en la noche gratuitamente, digamos, y colaborar con la institución. Bien, eso en cuanto al espectáculo, después hay un cierre. Después hay un cierre, exacto, eso es lo que es el espectáculo, la parte folclórica. Después hay un cierre que va a estar con el famoso grupo Rondalias, el grupo local también de acá de la ciudad. El amigo Simino. Exactamente. Con algunos integrantes nuevos y demás. Josecito. Josecito, tremendo José. Así que va a estar el grupo Rondalias animando la parte de lo que es bailable y, bueno, después van a pasar un poquito de música retro y demás, lo que es cumbia, lo que es música retro y demás. Va a ser uno y uno, como para la noche llevarla de a poquito y que tenga un plus de lo que es la parte folclórica, ¿no? Para cuando termine, por lo menos, tenés para tomar algo, para comer algo, va a ser un servicio de cantina lindo que va a tener la institución. Exactamente, para bomberos, que van a estar, bueno, ahí para colaborar. Así que, nada, bueno, y queda invitar, Daniel. Queda invitar a toda la gente del pueblo para que se haga presente, para que estén colaborando. Las entradas ya están a la venta. Las entradas tienen un valor de anticipadas de 800 pesos y mil pesos en puerta. Las entradas se pueden conseguir en la guardia, lo que es la guardia de la entrada de bomberos, se pueden conseguir ahí, pueden pasar y conseguirlas ahí. Yo acá en la barbería también tengo. Y aparte de eso, cualquiera de la comisión también tienen entradas para poder vender. Gracias y éxito. No, por favor, Daniel, gracias a ustedes. Y vuelvo a convocar a toda la gente de la Madrid para que colabore en un evento como este, este sábado. Por ahora va a ser la única peña que se va a hacer en este año, viendo y considerando que también hay muchas fechas de peñas durante el año, ya lo sabemos por las notas que ha hecho. Así que, bueno, por ahora va a ser la única que va a ser bomberos. Así que, bueno, de aprovechar todos para poder colaborar. Y, bueno, aquella gente también que pueda ser gustosa de no ir al evento, pero poder conseguir la entrada y colaborar de última con la entrada. Aclarar también que con la entrada va a haber sorteos. Las entradas son numeradas, así que va a haber sorteos. Y, bueno, va a haber varias sorpresas en la noche también para que la gente se distenda un poco y comparta un momento familiar y agradable junto con bomberos y de paso colaborar. ¡Gracias!